Chile vivió una nueva jornada de protestas que cumplen 45 días dejando al menos 23 muertos y denuncias por parte de los manifestantes. Esta vez la manifestación llegó hasta el domicilio del presidente Sebastián Piñera, que cumplía 70 años. Una iniciativa se fraguó como viene ocurriendo desde el comienzo del estallido social el pasado 18 de octubre a través de las redes sociales, pero que en este caso no congregó a demasiada gente. En la mañana un grupo de cientos de ciclistas pedaleó por el acaudalado barrio de Los Condes en el este de la capital con la intención de llegar hasta el domicilio del mandatario, pero ante el masivo dispositivo policial desplegado en las inmediaciones no pudieron acercarse a la casa de Piñera. En la tarde otro grupo de varias docenas de personas se congregaron en la misma zona con carteles en los que se podía leer infeliz cumpleaños piraña en alusión al mandatario. Los manifestantes se mantuvieron en el lugar por más de una hora, incluso cortaron el tráfico por momentos, lo que provocó el enojo de algunos vecinos. Una persona salió de su casa con una cadena de hierro para intimidar a los manifestantes y el enfrentamiento provocó que la policía interviniera con los carros lanzaagua para acabar dispersando la protesta y realizando algunas detenciones.